entonces continuamos profe, me parece que está mal que la de Orobae gane más lo importante es competir bueno, bueno, sí no sé si verlo con con esa mirada está como un poco extrema quizá, ¿no? pero bueno, en el segundo, tercero para ser campeón que ganó todo, profe participar de un juego olímpico como dice el profe nadie se acuerda del segundo bueno, no, perfecto pero es distinto un torneo que un juego olímpico ¿eh? ¿Martín? es distinto un torneo que un juego olímpico en el torneo gana uno solo el juego olímpico tiene un poder exactamente, Martín, te doy la razón para participar mejor quedarse en casa además, no, claro hoy vamos a tener problemas hoy nos vamos a enfrentar con el hoy vamos a dividir la clase entre bilardistas y la medalla del 4 vale o no, profe en el tercer puesto para mí, dale, todo para mí ya con ir a un juego olímpico a mirar para mí ya es un mérito impresionante y claro bueno retomando un poquito algunas cosas de las que vamos a hablar a Montiel no le van a gustar pero bueno, no importa porque el 99,9 son fracasados de acuerdo a ese criterio no, lo que decíamos es que se va a fomentar este estilo criollo distinto al de los ingleses ¿sí? y remarca el autor la importancia no solamente de este estilo sino de que los propios ingleses o los propios extranjeros no solamente ingleses marcan o notan la diferencia de estilo ¿sí? pone como puntos importantes para la consolidación de este estilo y para que lo vean como distinto un par de giras que es donde básicamente se enfrentan un poco el estilo europeo con el estilo argentino ¿sí? tanto giras de equipos extranjeros en el país en la década del 20 ¿sí? como equipos argentinos en especial se foca en una gira de boca en 1925 que va a ser va a servir como de vidriera para lo que es el fútbol argentino ¿sí? que venía un año antes no el fútbol argentino pero sí el fútbol rioplatense ya se va a hablar por ahora de un estilo rioplatense que obviamente incluía los uruguayos venían decida de ganar un año antes en 1924 los Juegos Olímpicos ¿sí? iban a repetir ellos en el 28 los Juegos Olímpicos y en el Mundial del 30 las dos veces con Argentina como subcampeón y bueno otra gira que va a ser importante para éxito para la consolidación de un estilo es una que realiza San Lorenzo ya en 1946 donde se destaca siempre la creatividad la habilidad del futbolista argentino la técnica para manejar la pelota y demás otro autor que no es Arquetti remarca o teoriza en realidad que esta diferencia de estilo proviene un poco del origen del futbolista ¿por qué? porque el futbolista inglés mayormente desarrolla su desarrolla su fútbol digamos da sus primeros pasos como futbolista en las escuelas donde tiene un profesor que le enseña que lo corrige que lo dirige de alguna manera y el futbolista más criollo se va a desarrollar principalmente en los potreros en los parques donde nadie lo mira y entonces él puede jugar medio de una manera que quiere puede ser morfón que nadie lo va a retar se puede engolosinar con la pelota puede desarrollar su destreza más libremente y bueno esto hace que sea bien distinto ¿sí? insisto se habla de estilo rioplatense tanto por Argentina como por Uruguay y a la vez ya en la década del 20 si bien no era profesional el futbol empieza a crecer como espectáculo fundamentalmente en las grandes ciudades en Capital Federal en el Gran Buenos Aires en La Plata en Rosario y ya se empieza a fomentar como espectáculo de hecho se dan grandes avances en estadios que construyen hacia fin de la década el de Independiente que es el primer estadio de Cemento y el de Vélez que era el primer estadio con iluminación iluminación artificial lógicamente va creciendo como espectáculo todavía siendo amateur pero va creciendo como espectáculo y se va desenvolviendo también como una pasión barrial y el fútbol formaba parte de la vida cotidiana de las de las personas y tiene que ver también con un crecimiento urbano que se da en esa época ¿si? rememorando un poquito lo de historia frente a la primera primer lugar frente a la primera guerra mundial Argentina se le complica para importar productos que habitualmente compraba y eso hace que se dé un pequeño desarrollo de la industria ¿si? y ante el desarrollo de la industria van a crecer las ciudades que además estaban creciendo mucho en cantidad de habitantes por la inmigración ¿si? los inmigrantes se asentaban principalmente en ciudades y bueno este fenómeno se va a desarrollar mucho más la consolidación de las ciudades y la industrialización se va a consolidar mucho más en la década del 30 ¿si? bien bueno ya en la década del 30 obviamente nace el profesionalismo vamos a ver un poco del nacimiento y la influencia de la política en el profesionalismo un poco más adelante acá simplemente lo mencionamos y los equipos grandes del del país acaban de ir haciendo giras por el interior ¿si? lo que hace que el fútbol de alguna manera tome un tono más nacional ¿si? hacen giras muestran su fútbol y a su vez aprovechan para castar talentos del interior también se va produciendo paulatinamente un éxodo de jugadores hacia Europa ¿si? fundamentalmente después de la década después del mundial del 30 por ejemplo hay varios jugadores que emigran del país de hecho hay varios lo vamos a ver también cuando veamos el mundial del 34 pero hay muchos hay tres argentinos que jugaban para Italia obviamente lo previo habían ido a jugar a Italia a distintos equipos y se va dando este éxodo de jugadores que se frena con el inicio de la segunda guerra mundial ¿si? ahí tiene importancia como vemos otro aspecto político la segunda guerra mundial recordamos 1939 es el inicio frena de alguna manera el éxodo de jugadores de Europa ¿si? el propio Guillermo Stabile que era el goleador argentino del mundial del 30 también ha habido a jugar Italia por ejemplo él no se nacionalizó pero si había ido y frente a esto frente a la segunda guerra mundial se frena el éxodo de jugadores ¿si? esto hace que los principales jugadores del país se queden acá y ahí se da otro equipo importante se forma otro se consolida otro equipo importante que es la máquina de River favorecida un poco por esta consolidación de jugadores que se quedan acá digamos ¿si? y a la mes esto ya es en la década del 40 se da se da también el éxito en torneos sudamericanos que eran las viejas el viejo nombre y la copa américa ¿si? se da el éxito de la selección argentina que hasta ahí había quedado un poco al margen después del mundial del 30 la máquina de River también va a ser importante en cuanto al estilo remarca el autor porque se da una mezcla de de alguna manera el estilo criollo ¿si? de habilidad de pase de técnica con cierta sincronización que caracterizaba al estilo inglés ¿si? ahí se mezcla o de acuerdo de ahí el nombre de la máquina ¿si? que funcionaba como una máquina con esa precisión industrial ¿se tildó la clase? ¿cómo? ¿se picó la clase? sé como que se me tildó en el celular la clase ah se picó pensé que se estaban insultando bien ¿desde qué parte? ¿hace mucho? ya veo que de las de las 7 de la tarde que se le o querés que repita lo último lo último lo último ok bueno debido a la guerra segunda guerra mundial se frena el exo de jugadores que estaban siendo masivamente Europa y se da la consolidación de un gran equipo de River ¿si? en la década del 40 la máquina Argentina y el éxito de la selección argentina en los torneos sudamericanos la máquina insisto mezcla un poco de esto del fútbol bello con el fútbol sincronizado ahí el estilo que era pura gambeta antes muta un poco hacia el pase y la gambeta y la gira de la que hablábamos hace un ratito de San Lorenzo va a consolidar un poco esto la importancia del pase para generar espacios bien siempre el estilo va siendo importante más o menos se mantiene fíjense que tiene que ver siempre con la habilidad con la pilota por ahí con más pase con menos pase con más gambeta pero siempre el vínculo del argentino con la pilota sin embargo Argentina no participa del mundial del 38 y obviamente toda la década del 40 no hay mundiales hacia fin de la década del 40 se produce otro éxodo de jugadores por una huelga de los jugadores ya estamos situados en el peronismo y el peronismo más allá de las conquistas de los gremios y conquistas sociales es una época caracterizada por muchos reclamos y muchas huelgas especialmente estos años finales del 40 y se produce una huelga de futbolistas estamos hablando de 1948 se produce una huelga de futbolistas y los si 1948 si quieren lo ponemos con 1948 la huelga de futbolistas que reclamaban mejores salarios reclamaban que se reconociera a futbolistas argentinos agremiados y frente a esto se da un nuevo éxodo principalmente a Colombia de muchos jugadores entre ellos Di Stéfano por ejemplo que obviamente puede ser gran figura del reno de fíjese acá como otro hecho político o en el profe puede ser que incluso allá cobraban y acá no también por eso se iban o algo así en realidad había una diferencia salarial importante en el caso de Colombia también en México y acá no se llegaba al reclamo salarial pretendido y por eso la huelga y bueno obviamente Argentina también pierde a sus mejores jugadores entre ellos insisto Di Stéfano que no solamente lo va a perder sino lo que no lo va a tener a nivel selección y empieza de alguna manera la década del 50 salvo algún pequeño matiz tampoco va a la década del mundial del 50 como no podía ir con estos jugadores bueno tampoco hubo demasiado interés del peronismo de participar del mundial había un conflicto con la confederación brasileña por distintos motivos y no había demasiado insisto demasiado interés del peronismo en este caso que si tenía mucho o le daba mucho apoyo a otras disciplinas probablemente por la porque dudaban del posible éxito del equipo que no le dieron sustancial apoyo el estilo este del que tanto se hablaba va a empezar a sufrir algunas críticas o a tener dudas en 1951 donde Argentina va a jugar con Inglaterra y va a perder en Wembley pierde con Inglaterra pierde 2 a 1 la figura es el arquero entonces va a decir che esto con nuestro estilo no llegamos a nada y bueno ahí va a ser nuevamente el gráfico quien defienda a capa y espada el estilo de futbolista argentino dice el texto de hecho dice nosotros jugamos así ellos jugan de esa manera como nosotros tomamos mate con dulce de leche y ellos otra cosa bien de todas maneras va a mantenerse un poco este estilo tan propio de Argentina que en 1957 gana con claridad el sudamericano que vendría a ser insisto como la copa américa de hoy había llegado el torneo sin demasiada preparación Argentina pero sin embargo con la capacidad individual y las figuras jóvenes del equipo lo iba a ganar con claridad y luciendo incluso va a tener el reconocimiento internacional que siempre era importante pero después de esto se va a dar nuevamente el éxodo a la salida de sus mejores jugadores del país y en ese momento no se convocaba a los jugadores que estaban afuera de hecho no recuerdo cuando me parece que en la década del 70 recién se empezó a no recuerdo bien se empezó a convocar a esos jugadores pero se elevan los para el mundial del 70 el único que vino fue de Kempes que había venido del fútbol español pero en el 74 ya había algún jugador de Europa no recuerdo en el 66 en particular tampoco había tantos jugadores igual el nombre en el exterior pero la cuestión es que se elevan las tres figuras se les llama el equipo de los carasucias entre ellos por lo menos más conocido de nombre Sibori y Mastio tres principales delanteros se van a jugar a Italia y no se los convocan y se llega a 1958 donde hay de alguna manera un antes y un después esto obviamente en el mundial se da este antes y este después insisto porque se produce un fracaso rotundo el equipo por supuesto pierde pierde por goleada el último partido de hecho se da la peor derrota de Argentina en la historia del mundial y una de las peores derrotas de su historia hasta el 6 a 1 pierde 6 a 1 y después repite ese resultado con Bolivia en las eliminatorias y con España en un amistoso bueno por supuesto los jugadores no son recibidos de buena manera se ha habido el mundial con mucha improvisación que recordemos que era Argentina después de mucho tiempo en este caso volvía a presentarse frente al mundo ausente jugó el mundial 30 después en el 34 fue un equipo que no era profesional había una disputa entre liga amateur y profesional y por distintos motivos no fue ni al 38 ni al 50 ni al 54 que son dos no los últimos porque después faltó al 70 pero fueron esos mundiales los que faltó y se jugaban muy pocos partidos contra europeos entonces medio que se desconocía un poco el real potencial del equipo fue también sin demasiada preparación de hecho jugó la bruna jugó en el mundial tenía 39 años y el equipo no estaba preparado para jugar cada 3-4 días como se jugaba en un mundial entonces ¿qué se dijo? todo eso que se construyó durante tantos años del estilo del estilo del estilo dice eso no sirve frente a los ingleses incluso el propio Di Stefano que no jugaba acá pero conocía bien bueno ahí la pechó Carrizo dice sí, está bien Amadeo Carrizo fue la del arquero que se comió un pobre 6 goles en el último partido y la derrota va a generar una crisis de estilo casi que va a ser algo parecido a lo que va a pasar en el país en el país 3 años antes un golpe de estado que derroca a Perón y todo lo que hizo el peronismo va a tratar de ser eliminado va a tratar de ser destruido incluso en la faceta deportiva lo vamos a ver ya con otros deportes incluso con deportistas con mucho potencial y bueno como una coincidencia histórica digamos todo lo que servía de Argentina todo ese estilo que nos iba a llevar a la gloria que éramos los mejores del mundo va a pasar a fracasar frente a la fortaleza de los europeos digamos y va a haber un cambio rotundo de estilo casi insisto paralelamente a a lo que va a pasar en el en el país donde va a haber también cambios importantes para eliminar todo lo que sea peronismo ¿si? frente a esto se tratan de importar nuevos estilos se contratan este muchos brasileños ¿si? se traen este muchos se tratan de entrar técnicos europeos que estaban en Europa el técnico de la selección con los años va a ser Juan Carlos Lorenzo que había trabajado mucho en Europa y era digamos casi un por decirlo bueno era un precursor del bilardismo que viene al bilardismo por supuesto que tiene escuela en otro técnico pero digamos que la idea era mucho trabajo físico mucha obsesión por la táctica de Juan Carlos Lorenzo que va a ser el técnico de Argentina en el 62 y en el 66 ¿si? pero la crisis de este estilo va a ser también una crisis internacional y se va a ir dando mucho internacional institucional y se van a ir dando numerosos cambios que tienen que ver con el fútbol a nivel organizativo ¿si? se van a televisar mayor cantidad de partidos por ejemplo ¿si? se va a cambiar la estructura de los torneos un poco y demás digamos que el fracaso de Mundial 58 va a afectar diferentes legales ¿si? bueno dentro de esta importación de nuevos estilos digamos o el surgimiento de nuevos estilos aparece este equipo que si va a marcar va a marcar una época que es el estudiante de Osvaldo Subeldía ¿si? y acá el estilo argentino realmente va va a parecer otro estilo argentino y acá va la nuestra histórica de tener la pelota tocar gambetear y aparece este estilo es decir que va a haber dentro del fútbol también una variante en cuanto a sí no sé si la transmisión era a color en relación al vicecompañero la verdad no creo que sea no sé si dice eso en cuanto a Argentina en particular pero sí que se televisaba la televisión va a empezar a competir un poco con la radio va a empezar a ocupar lugares que antes eran monopolizados por la radio bien decía el estudiante de Osvaldo marca un estilo completamente distinto ¿qué estilo tiene el estudiante de Osvaldo que obviamente va a ser también el estudiante donde jugaba Bilardo ¿qué estilo tiene? sí ahí yo por lo menos en realidad no sé si la primera transmisión a color teniendo en cuenta lo que dice Alexis pero sí que a nivel deportivo creo que sí fue el mundial 78 pero sí se van a televisar algunos partidos va a ocupar un poco más de lugar en relación a lo que ocupaba antes bien decía ¿qué estilo tiene el estudiante de Osvaldo en el que jugaba Bilardo y después obviamente va a heredar Bilardo ¿cuál va a ser el cambio de estilo? ¿cuál va a ser menos posesión y más más defensivo más ataque y ahí Danilo dijo menos posesión Franco ¿qué dijiste? no escuché ofensivo y más al ataque más al ataque dice Franco y dice que no Natalio y yo coincido con Natalio mucho más especulado y muy prepotente muy violento exacto puro y exclusivamente físico más inteligente más inteligente con el Racing de PIN sí Natalio comparándolo con el Racing no no si ves en los partidos las finales las Libertadores y las finales con el Celtic eran patadas voladoras directamente y bueno su aldea también compró eso el Catenaccio italiano que era mezquindad aguantamos aguantamos y el que pasa pasa muerto o cortado en rebanadas muy especial pero ganaba era más que nada jugar al filo del reglamento también esa va a ser una cuestión que va a ser importante bueno muchas veces lo contó Bilardo que jugaba con alfileres y los pinchaba a los rivales sí va a importar mucho más lo colectivo y incluso la fuerza que la técnica individual sí bueno el Pizalo Pizalo es la obra de Carlos Salvador pero la idea es la misma y así ganó tres Libertadores seguidas exacto bueno algunas innovaciones tácticas obviamente también el pibe que tenía la pelota va a ser reemplazado por el hombre disciplinado y los partidos que eran una belleza van a ser guerras en caso de estudiantes y ahí es como se ve el cambio se pasa de esa historia de la nuestra a la nuestra a la nuestra que parecía inamovible comentada incluso por los medios a esta otra nuestra que va a ser la de estudiantes y que de alguna manera años después va a ir triunfando también claro el ferro de Erivol y demás que después va a triunfar también el mundial 86 pero claramente el mundial 86 el predominio fue de la magia individual de Maradona más allá del funcionamiento del equipo sin embargo a nivel el éxito de los equipos que se dan la de acá del 60 en el caso de Racing y más allá en el caso de estudiantes no va a coincidir con el éxito en a nivel selecciones si Argentina hizo un mal papel en el 62 un correcto una correcta actuación en el 66 no clasificó el mundial 70 y en el 74 jugó no sé si 5 o 6 partidos ganó 1 Haití reinaba la desorganización casi en una coincidencia con lo que pasaba también en el país y después el estilo digamos se va a retomar un poco con el más político de los de los mundiales para Argentina que va a ser el mundial 78 donde obviamente el técnico va a ser César Luis Menotti y ahí digamos que de alguna manera ya desde años antes lo que va a ser Menotti es recuperar esa historia del fútbol catalogado como la nuestra que alguno podrá evaluar que nosotros tenemos varias nuestras pero bueno la nuestra histórica original es digamos la de ese tipo de fútbol que va a volver con Menotti en el 78 bueno vamos a retomar la clase que viene vamos a cerrar el capítulo fútbol y vamos a ver los otros tres deportes que van a marcar un poco la identidad y las diferencias de Argentina que son polo automovilismo y boxeo ¿sí? ¿Dudas preguntas para cerrar? ¿Algo que agregar? ¿Algo bueno entonces nos vemos en la clase que viene disfruten del fin de semana largo cuídense que se viene lamentablemente estamos en la la segunda ola la empezamos a surfear vayan a saber que puede llegar a pasar en las próximas semanas y meses así que cuídense y bueno disfruten del descanso que tienen vale profe gracias profe gracias profe profe nos vemos chau chau nos vemos chau 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 Gracias.